El arándano es un fruto del bosque que crece en las zonas más frías del hemisferio norte. Entre sus principales beneficios destacan los siguientes. Su consumo se recomienda para evitar la inflamación de la vejiga, para prevenir la cistitis, problemas de los riñones, próstata, uretra y en general para todos los padecimientos asociados con el tracto urinario. Es rico en componentes que detienen el crecimiento de bacterias y tratan malestares en el aparato digestivo, tales como la diarrea, mala digestión, inflamaciones intestinales o gastroenteritis. Neutraliza la acción de los radicales libres nocivos para el organismo. Se le considera un excelente antioxidante. Y por último, se recomienda su consumo a personas con diabetes tipo 2, ya que previene los trastornos visuales asociados a esta enfermedad. Ahora que conocemos estos beneficios del arándano, deberás de consumirlos todos los días. Y si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber en la caja de los comentarios, regálame un like y compártelo con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!